Miembros del 26 de julio y de la Marina de Guerra asaltaron la base naval radicada en Cayo Loco, tomaron las armas y enfrentaron a las fuerzas militares del régimen de Fulgencio Batista. Así comenzaron las acciones en la madrugada del 5 de septiembre de 1957. Al mismo escenario regresa una representación del pueblo cienfueguero 64 años después para recordar a héroes y mártires. Remembranza en tiempos modernos de la fracturada unidad de las fuerzas de la tiranía que arremetieron contra los combatientes con armamento y tropas superiores hasta masacrar a un grupo de valerosos jóvenes. En el cementerio Tomás Azea se resumen las condiciones que afrontamos con el reconocimiento a científicos del Instituto Finlay de vacunas, quienes junto al personal sanitario de la provincia portan otras armas por la vida. Muchos son los retos que tenemos por delante. En primer lugar, terminar de vencer la pandemia para desarrollar la economía. En segundo lugar, seguir denunciando el cruel y genocida bloqueo que nos asfixia desgarradamente. Por otro lado, desarrollar un trabajo político más profundo y coherente, buscando un vínculo estrecho con el pueblo que nos posibilite la búsqueda de la prosperidad y la felicidad de la población. Por eso hemos diseñado un sistema de atención a nuestros barrios y comunidades con la presencia desde las organizaciones hasta las instituciones, presidida por los cuadros principales. Tenemos cuatro meses por delante que serán decisivos para avanzar en las metas propuestas y todo un año para arribar al 65 aniversario del levantamiento popular en Cienfuegos con una ciudad más productiva, más eficiente, más participativa y más bella. Y eso depende de lo que seamos capaces de hacer todos juntos. Con el homenaje a los caídos, el comandante Julio Camacho Aguilera, el jefe entonces de los sublevados, orienta ahora preservar y continuar la historia. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.